Nos hemos acercado al estándar Catel dentro de la IFA de Berlín para probar los nuevos Idol A7 y A7 XL, dos dispositivos con unas prestaciones que los ensalzan en la gama media y que destacan por el gran tamaño de sus pantallas. Bueno chicos, voy a comenzar hablando sobre el diseño del Alcatel A7, un dispositivo que al simple vista parece un gama media, la verdad es que el cuerpo está fabricado en policarbonato, como veréis cuenta con unos marcos bastante grandes en mi opinión, y bueno lo que os decía, la parte trasera, el teléfono está fabricado en plástico, pero cuenta con un tacto bastante agradable, la verdad, tiene una cierta rugosidad que mola. Bueno, pasando al lateral derecho del dispositivo es donde vemos el botón de encendido y apagado del terminal, además de las teclas de control de volumen, decir que el botón de encendido y apagado está fabricado en metal y cuenta con una ligera rugosidad que le da un aspecto pues, bueno, lo diferencia del resto de botones y le da un aspecto más chulo la verdad. La parte superior solo está la salida de audio y el lado izquierdo está totalmente vacío. Y bueno, decir por último que en la parte trasera, aunque casi lo tapa el pedazo de alarmo de que lleva, decir que cuenta con la cámara con flash además del lector de huellas dactilares. En cuanto a las características técnicas nos encontramos con un gama media, de esta manera comenzará hablando de su pantalla formada por un panel de 5,5 pulgadas que hace una resolución Full HD. En cuanto al resto de características técnicas, el nuevo Alcatel A7 cuenta con un procesador de 8 núcleos junto con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, lo que garantiza que, bueno, el teléfono va a poder mover cualquier juego o aplicación sin demasiados problemas. Siguiendo con el resto de características destacar su cámara frontal de 8 megapíxeles con flash, lo que va a hacer las delicias de los amantes de la fotografía, además de contar con una cámara trasera, en este caso de 16 megapíxeles también con flash y sensor de huellas dactilares. Por último, decir que este teléfono cuenta con una batería de 4000 mAh, por lo que la autonomía del dispositivo puede alcanzar, sin demasiados problemas, los dos días. Decir que la pantalla del Alcatel A7 luce bastante bien. Su panel IPS de 5,5 pulgadas alcanza una resolución Full HD y la verdad es que los colores que se ven son bastante nítidos y vívidos e invitan a disfrutar de contenidos multimedia. He estado viendo el teléfono, he estado probándolo y la verdad es que la pantalla luce muy, muy bien. Decir que cuenta con unos ángulos de visionado correctos, tampoco es demasiado, tampoco podemos pedir demasiado en teléfonos de esas características, pero bueno, teniendo en cuenta sus dos altavoces frontales, la verdad es que la pantalla va a ser uno de los puntos fuertes de este teléfono. Por último, os voy a hablar de las cámaras de este Alcatel A7. Vamos a abrir la aplicación otra vez. Bueno, como os decía, primero por un lado cuenta con una cámara frontal, venga hombre, ahora, cuenta con una cámara, ¿qué pasa chicos? Una cámara frontal de 8 megapíxeles, esta cámara frontal cuenta con flash, por lo que la verdad es que bueno, esta es un detalle a tener en cuenta. La cámara no ofrece un rendimiento demasiado alto, no os voy a engañar, pero bueno, tampoco podemos pedirle pelas a Dolmo. Y en cuanto a la cámara trasera, ahora, nos encontramos en este caso con una lente de 16 megapíxeles que cuenta con diferentes funciones, modo foto, modo vídeo, cámara lenta, collage, etc. Bueno, es una, la verdad es que no me gusta demasiado la interfaz de la cámara, me parece poco intuitiva, me parece poco sencilla, pero bueno, a todo te acostumbra supongo. Vale, cuenta con diferentes funciones. Y bueno, ahora os voy a enseñar, primero os voy a enseñar la velocidad de captura. No, entonces para hacer un pano, anda, que vaya traducción para la, ahora, para la panorámica, vamos, pueden haberlo alargado. Bueno, hacemos una foto, 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 como veis el sensor funciona bien, la velocidad en modo ráfaga tampoco es demasiado mala. Y os voy a enseñar un ejemplo de fotografía que he realizado para que veáis como trabaja la cámara. Aquí la tenemos. Y bueno, en este caso sí que nos encontramos, la verdad, con una pantalla, con una cámara, mejor dicho, que trabaja bastante mejor. Entonces, bueno, en definitiva la cámara frontal es normal lucha, la cámara trasera ya pinta bastante mejor. Bueno, ya lo habéis visto, son dos teléfonos muy sencillitos, tampoco podemos pedir pelas al volmo, pero bueno, cumplen con su cometido y si buscas un phablet grande y económico, son dos opciones a tener muy en cuenta. ¡Suscríbete al canal!